Cuando jugabas con Lego en tu infancia, ¿alguna vez te imaginaste que un día protagonizarían su propia película? Probablemente no, pero si algo sabe hacer Hollywood es hacer películas de cualquier cosa que sea o haya sido popular. La gran aventura Lego resultó ser el éxito inesperado de 2014, pero convertir pequeños bloques de juguetes en un largometraje fue más truculento de lo que te puedas imaginar. Soy Ileana para Atomo Network y vamos a excavar profundamente en el trasfondo de la gran aventura Lego. No importa si eres un fanático a morir de los Lego o solo sientas curiosidad por la película. Así que prepárate, porque en este atómico estaremos contando los 107 datos que debes saber sobre la gran aventura Lego. Comencemos. Número 1. La película originalmente fue concebida cuando el productor Dan Lin vio a su hijo de 5 años jugando con dos bloques de Lego pretendiendo que era una nave espacial. Él pensó, wow, qué juguete tan creativo. Debería haber una película de esto. Número 2. Lin entonces contrató a los hermanos Kevin y Dan Heckman para que escribieran un guión para la película. Los dos habían trabajado previamente en Hotel Transilvania. Su guión describía a un hombre de Lego en una aventura épica y a través del mundo Lego con un tercer acto en acción viva. Número 3. En un principio, la compañía Lego no estaba muy convencida de hacer una película, ya que ellos no se consideran una compañía de varias plataformas y no necesitan de trucos publicitarios para incrementar sus ventas. Sin embargo, se emocionaron cuando escucharon el pitch de los Heckman y se dieron cuenta de lo bien que representaba los valores de su marca. Número 4. Phil Lord y Christopher Miller fueron contratados para dirigir la película debido a su éxito con lluvia de hamburguesas. Número 5. Miller y Lord no estaban muy convencidos de hacer la película, ya que sentían que podía quedar como un comercial de 90 minutos. Sin embargo, se animaron una vez que Lego les dio total libertad creativa. Número 6. La dupla de directores empezó a trabajar en la cinta desde antes de que iniciara la producción de Comando Especial, lo que quiere decir que estuvo en producción de 2010 a 2014. Número 7. Los productores estuvieron a la casa de todos los dueños de las licencias que querían incluir, desde Christopher Nolan para Batman hasta Zack Snyder para Superman, así como J.K. Rowling y Lucasfilm. Estas últimas dos fueron las más difíciles de asegurar y tuvieron que apresurarse a cerrar el trato con Lucasfilm, ya que Disney estaba a punto de adquirir la compañía. Número 8. En un punto hubo complicaciones con esto, ya que Superman tuvo que ser removido de la película un tiempo debido a un caso que cuestionaba los derechos de Warner Brothers para usar el personaje. Esta disputa se resolvió a finales de 2013, así que Superman volvió a ser incluido. Número 9. El título original de la película era Lego, la pieza de resistencia. Número 10. Esta fue la primera película realizada por Warner Animation Group, el cual incluye a Miller y a Lord y busca elevar la calidad de las producciones animadas de la Warner al nivel de Pixar. Número 11. La palabra Lego nunca es mencionada en la película. Número 12. Aparecen 183 figuras diferentes en la película. Número 13. Un dato muy curioso aprendido por los actores fue que el plural de Lego sigue siendo Lego. Dato que la compañía danesa es muy apasionada en difundir. Toda mi vida ha sido una mentira. Yo les decía Legos, lo siento. Número 14. El look de la película está inspirado en videos de YouTube hechos por fans, también conocidos como Brick Films. Los creadores de la película se inspiraron en la llamada fotografía Lego, la cual suele emplear iluminación cinematográfica. Miller y Lord buscaron combinar estas dos estéticas en la cinta. Número 15. A diferencia de películas y animaciones anteriores de Lego, en las cuales el entorno era realista, Lord y Miller querían que todo lo que apareciera en pantalla estuviese hecho por Lego. Todo desde lásers hasta humo son piezas reales. Número 16. La animación fue estilizada a modo que pareciera stop motion. Debido a esto, Miller y Lord constantemente le pedían a los animadores que hicieran que las cosas se vieran más simples de lo que eran capaces de hacer, ya que los movimientos generados por computadora son mucho más fluidos y sofisticados. También le agregaron rayones, desgaste y huellas digitales a los personajes para cimentar dicha ilusión. Número 17. Si se hubiese hecho en stop motion tradicional, el proyecto hubiese requerido 10 años y 15 millones de bloques de Lego para su realización. Número 18. Hay un salto de 8 años y medio al inicio de la película. Esto representa el nacimiento de Finn, ya que descubre el sótano cuando tiene 8 años y medio de edad. Número 19. A pesar de la variedad de Lego que existe, solo unos cuantos representan comida. Es por eso que en la película solo hay salchichas, croissants y piernas de pollo, ya que es todo lo que hay en existencia. Número 20. Chris Pratt hace la voz de Emmett para la versión en inglés. Miller y Lord lo conocieron mientras trabajaban con su esposa Anna Faris en Lluvia de Hamburguesas. Pensaron en él para el papel debido a su personalidad directa y sincera tanto en la vida real como en su personaje Andy de Parks and Recreation. En español, Emmett Ladrikowski es traído a la vida por José Antonio Macías, a quien quizá recuerden como Jane Memes en Pokémon. Número 21. Hay un póster en el departamento de Emmett que dice Macho and the Nerd. Este es el título en Rusia de Comando Especial, película que dirigieron Miller y Lord antes de esta. Número 22. El coche de Emmett se parece al set de Lego Auto Pequeño 3177 de 2010, pero con defensa curveada y espejos laterales. Eventualmente salió a la venta como un set de la película llamado Auto de Emmett. Número 23. Todo es increíble fue incluida en el script antes de que la canción fuese script. El guión la describe como la canción pop más pegajosa de todos los tiempos y vaya que lo es. Número 24. La canción fue compuesta por Mark Mothersboe e interpretada por el dueto Tegan Ansara con la colaboración de The Lonely Island. A pesar de no ser del estilo usual de Tegan Ansara, decidieron grabarla por la oportunidad de colaborar con otros músicos. En español, son los actores de voz quienes cantan la canción, José Antonio Macías, Carla Falcón y Moisés Iván Mora. Número 25. La cortinilla de 5 horas después fue hecha con Lego real en vez de con gráficos generados por computadoras. Número 26. Octano. La compañía del señor negocios es una cadena de gasolineras ficticia creada por Lego desde 1992 después de que cortaron relaciones comerciales con Shell. Dicha gasolinera y su logo han aparecido en diversos sets de Lego. Número 27. Los pósters de Octano puede que hagan referencia al final de la película. Mientras que la mayoría de estos parecen propaganda secretamente totalitaria estilo 1984, otras reglas como no juegues en la calle o no te desveles bien podrían ser reglas que el hombre de arriba pudo haberle puesto a fin. Número 28. En la película y sets de esta aparece un personaje con una playera con el logo de Blacktron. Blacktron es la facción de los villanos de la línea espacial de Lego. Número 29. Para la escena en la que Emmett toca por primera vez la pieza de resistencia, Lord, Miller y el director de animación Chris McKay organizaron un concurso para que el equipo diseñara su propia interpretación de la escena. De los trabajos que se entregaron tanto en stop motion, animación y footage manipulado, los directores los combinaron y manipularon el color, y con esto hicieron el sueño psicodélico que vemos en pantalla. Número 30. Liam Neeson interpreta Policía Bueno y Policía Malo en la versión en inglés. Miller y Lord lo invitaron a participar después de verlo en la serie de TV Lives Too Short y decidieron que tenían que ponerlo en un papel cómico. No se imaginaban que acabaría aceptando. En español lo interpretan Daphnis Fernández y José Arenas. Número 31. Los productores querían que Neeson grabara sus líneas de Policía Malo y Policía Bueno por separado, pero Neeson insistió en alternar entre ellos en la misma sesión, logrando así una interpretación más maniática. Número 32. Neeson grabó algunos de sus diálogos estando al teléfono con Will Ferrell, ya que uno estaba en Nueva York mientras el otro se encontraba en Los Ángeles. Aparentemente al inicio fue incómodo, pero eventualmente se acostumbraron y lo hicieron increíble. Número 33. En México se realizó un casting de voces entre el público en general para que 7 personas prestaran sus voces para personajes menores en el doblaje de la película. Número 34. La acetona o removedor de barniz de uñas sí puede borrar las caras de las figuras Lego, pero hace falta tallar mucho. Número 35. La frase de estilo libre, venga conmigo si no quiere morir, es una parodia de la línea clásica de la saga de Terminator, ven conmigo si quieres vivir. Número 36. En algún punto, el novio de estilo libre no iba a ser Batman, sino barba metálica, pero los productores decidieron cambiarlo para que Emmett estuviera bajo más presión ya que nadie puede competir con Batman. Número 37. Para la caracterización, de Batman, los productores le dijeron a Will Arnett, quien hace su voz en inglés, tomar la interpretación de Christian Bale del personaje y llevarla más allá, haciéndolo más serio e intenso todo el tiempo. En español, la voz de Batman la da Sergio Gutiérrez Cotto, quien además es la voz oficial de Christian Bale hasta en las pelis de Batman. Número 38. Esta no es la primera vez que Batman y Policía Malo son enemigos. Sus actores de voz en inglés, Will Arnett y Liam Neeson, ya habían interpretado a los roedores rivales, Surly y Mapache en Locos por las Nueces. Asimismo, Liam Neeson interpretó al villano de Batman, Raz Alvul, en Batman Inicia. Todo está increíble, digo, conectado. Número 39. Maestro constructor es un término real utilizado por la compañía Lego para describir a los altamente entrenados y super creativos constructores que diseñan todos los sets oficiales de Lego. Ellos son los que construyen las esculturas para los parques de diversiones y eventos especiales. Número 40. Los reinos en el mapa del universo Lego son referencias a diversas líneas de juguetes Lego. Estos incluyen el Viejo Oeste, Media Zelanda, Cabo Espacial, Cala Pirata, Desembarco Vikingo, Búsqueda del Faraón, Dino Isla, Atlantis, el Reino de Vladek, Mina Técnica Mecánica, Bosque de los Productos Obsoletos y las oficinas de Octano. Número 41. Media Zelanda puede ser una referencia a las películas del Señor de los Anillos, las cuales suceden en Tierra Media y fueron grabadas en Nueva Zelanda. Estas tienen su propia línea de Lego, la cual incluye a Gandalf que aparece en la película. Número 42. Los muchos otros que no tenemos que mencionar, que salen durante la explicación de estilo libre, incluyen más líneas que no hubiesen encajado con el estilo visual de la película. Fabulandia, Bionicle, Amigos Lego y Meteoro. Número 43. En un guión previo, el Señor Negocios tiene un nombre muy diferente, algo negro, el cual no es ni señorial ni negocioso. Número 44. El casco del presidente Negocios fue diseñado incorporando muchos elementos corporativos, desde las tazas de café en los cuernos hasta la forma similar de un nudo para que en conjunto con su capa diera la apariencia de ser una corbata gigante. Número 45. Para el silbido que se escucha en el segmento del Viejo Oeste, el compositor Mark Mothersbo consiguió que los hiciera Alessandro Alessandroni, quien hizo los silbidos en los soundtracks de Spaghetti Westerns clásicos compuestos por Ennio Morricone. Número 46. En las paredes de la taberna pueden ser vistos pósters de animales de la línea Fabulandia. ¿No que no los tenemos que mencionar estilo libre? Número 47. Después de que la carreta se destruye, fíjense como cuando el cerdo impacta con el suelo, exploten muchas salchichas. Número 48. Cuando estilo libre y Emmett entran a la taberna, se puede ver una estatua de un esqueleto con sombrero vaquero cuya placa dice Bones Skelly. Esta es una referencia a Bones y Skelly de la película Las aventuras de Clutch Powers, que fue la primer película de la línea principal de Lego. Número 49. Cuando Virtubius dice, Ah, tienen que escribir todo eso porque no me lo voy a aprender, pero aquí vamos. No viene en el guión original, sino que fue algo que Morgan Freeman dijo al intentar memorizar sus líneas mientras que los micrófonos estaban grabando y que decidieron incluirla en la cinta. La voz en español de Vitruvius la da José Labatt. Número 50. En la taberna, Vitruvius está tocando una versión Ragtime de Todo es increíble en la pianola, lo cual también es increíble. Número 51. Esta fue la primera participación de Morgan Freeman en una película animada, así que no sabía qué esperar y se sorprendió al ver que tenía que grabar las líneas solo, sin nadie con quien interactuar. Me pone súper triste imaginarme un Morgan Freeman solito en la cabina de grabación. Número 52. Vitruvius se llama así por el arquitecto de la antigua Roma, Marco Vitruvio, quien escribe un manual de arquitectura, que es básicamente lo mismo que construir con Lego. Número 53. Cuando los maestros constructores están ensamblando sus creaciones, los números que ven son los números de serie reales de las piezas que están utilizando. Número 54. En el primer tráiler en español, Señor Negocios fue llamado por su nombre original, Learn Business, pero a partir del spot que conoce a Emmett fue llamado por su nombre en español. Número 55. En la versión en inglés de la película, podemos escuchar las voces de diversos actores que habían colaborado previamente con Lordy Miller. Estas incluyen a Dave Franco, Jake Johnson, Will Forte, Channing Tatum, Jonah Hill y Nick Cofferman. Número 56. Will Forte hace la voz de Abraham Lincoln. De hecho, esta no es la primera ocasión que sucede. Ya había interpretado al 16º presidente de los Estados Unidos para la serie animada de Lordy Miller secundaria de clores. En español, Lincoln es interpretado por Jorge Badillo. Número 57. Will Forte fue acreditado incorrectamente como Orville Forte en los créditos finales. Cuando Forte se enteró, pidió que lo dejaran así, ya que le habían agradado. Así que oficialmente la voz de Abraham Lincoln la hizo el refinado Orville Forte. Número 58. Coby Smulders hace la voz en inglés de la Mujer Maravilla. Smulders, de hecho, fue contemplada para interpretar al personaje en una película cancelada de La Mujer Maravilla, la cual sería dirigida por Joss Whedon. En español, La Amazona es interpretada por Rebecca Patiño, a quien quizás ubiquen como Tronquitos en Hora de Aventura. Número 59. Esta es la primera ocasión en la que La Mujer Maravilla apareció en la pantalla grande. También fue la primera vez en la que Batman y Superman aparecen juntos en el cine. Los tres aparecen en Batman contra Superman, el origen de la justicia. Número 60. Todos los superhéroes de la película son propiedad de DC Comics y no hay ni uno de Marvel. Esto se debe a que DC le pertenece a Warner Brothers y ellos son quienes distribuyen la cinta. Número 61. Las voces en inglés de C-Tripio y Lando Calrissian son hechas por sus actores originales, Anthony Daniels y Billy Dee Williams, respectivamente. Número 62. Se pretendía que Chewbacca y R2-D2 tuviesen un protagonismo similar al de Batman. Inclusive, se tenía planeado que El Caballero de la Noche fuera menos estelar que ellos. Sin embargo, no pudieron obtener los derechos para esto, por lo que su participación fue muy reducida. Número 63. En el doblaje para Latinoamérica, la voz de Han solo la hizo Gerardo Regiero. Regiero es quien más veces ha interpretado al personaje, dando su voz tanto en videojuegos como en películas. Número 64. Indiana Jones era otro personaje cuya aparición estaba planeada. Cerca del clímax, él y Han solo se iban a topar y tendrían un momento de... te me has desconocido. Número 65. Iban a haber más escenas de besos en la película, ya sea entre Batman y estilo libre o una escena de unos buzos con unas sirenas, pero se quitaron cuando algunos padres las consideraron inapropiadas para niños. Número 66. El Submarino Amarillo de los Beatles y la película de 1983, Twice Upon a Time, sirvieron de inspiración a Lord y a Miller para crear la Nube de la Tierra Cucu, la cual describen como una fiesta delirante para niños. Número 67. En el doblaje latinoamericano, se iba a nombrar el especial para el título de Emmet, al igual que en el doblaje castellano, pero al final se decidieron por el elegido. Número 68. El sonido de delfín icónico de secundaria de clones puede ser escuchado en la película cuando los personajes llegan por primera vez a la Nube de la Tierra Cucu. Número 69. En la Nube de la Tierra Cucu, Batman es molestado por dos habitantes, un hombre lagarto y un payaso. Estos dos hacen alusión a dos de sus villanos, el Guasón y Killer Croc, lo que explicaría por qué no le agrada el lugar. Eso y todos los colores. Él solo funciona en la oscuridad. Número 70. Las seis leyes del océano según Barba Metálica son. 1. Jamás pongas tu trasero sobre la cara de un pirata. 2. Nunca liberes al Kraken. 3. Nunca pongas tu mano en la boca de una almeja. 4. Siempre abandona las causas perdidas. 5. Las banderas piratas no son para comer. 6. Nunca uses vestido en Martes. Estoy especialmente de acuerdo con la número 5. Número 71. Chris Miller hizo que su mamá le mandara su set clásico del ego espacial que tenía cuando era niño, el cual fue utilizado en la película. Número 72. El hombre espacial de los 80s o Benny es una figura de la línea espacial clásica. Se puede apreciar la edad de la figura en su traje gastado y casco medio roto, con la ruptura en el lugar exacto donde los juguetes reales tendían a romperse. Número 73. La nave de Benny tiene denominación LL 929. El modelo original de los 80s tenía denominación LL 928. Número 74. Lord y Miller tuvieron que convencer a la corporación Lego de que los dejaran usar viejas líneas de juguetes, como el set espacial en la película. Insistieron, ya que estos fueron con los que crecieron. Número 75. Una de las ideas desechadas de la película involucraba a una escena en la cual todas las versiones Lego de personajes interpretados por Johnny Depp se juntarían y charlarían entre ellos. Pero, ¿por qué ya no hay Ron? Número 76. La voz en inglés de Shakespeare es Jormata Cohn, quien es miembro de The Lonely Island, grupo que participa en Todo es Increíble. Número 77. La pieza de resistencia es una alusión a la frase piece of resistance, que significa un objeto o evento sobresaliente. Asimismo, es la tapa del tubo de pegamento. Esto crea una resistencia para que el líquido no salga. Funciona en muchos niveles. Número 78. En un borrador del guión, Harry Potter y unos hobbits aparecerían y participarían en la batalla final. Número 79. Hay más de 100 millones y medio de bloques de Lego en el set del sótano. Número 80. El tubo de cartón rotulado por tal mágico por el cual Emmett pasa del mundo real al mundo Lego es una alusión al primer brick film que se hizo, titulado Portal Mágico. Número 81. Con respecto al segmento en Acción Viva, Phil Lord dice que quería hacer algo existencial, algo como Prometeo para niños. La película Prometeo es sobre un equipo buscando el origen de la humanidad y definitivamente no es para niños. Número 82. Los videos de Lego que se reproducen detrás de Emmett mientras da su discurso al señor negocios son brick films reales hechos por fans y que fueron parte de un concurso. Los cortos ganadores pueden verse a detalle en línea o en el DVD. Número 83. Algunos de los dibujos que salen en la película fueron hechos por Chris Miller. Número 84. La cara del señor negocios después de ver el punto de vista de Emmett está basada en la expresión del Grinch cuando su corazón crece tres veces su tamaño. Número 85. Batman le dice estilo libre que Emmett es el héroe que merece. Esta es una alusión al final de Batman, el caballero de la noche, donde el comisionado Gordon llama a Batman el héroe que Ciudad Gótica merece. Número 86. Las placas de Batman dicen Bad to the Bone, lo cual son demasiadas letras para una matrícula, hasta para Batman. Número 87. Durante la celebración del final, policía malo, un constructor, un vaquero y un jefe indio pueden ser vistos bailando juntos. Esto es una referencia al grupo disco The Village People. Número 88. Después del clímax, también aparecen versiones Lego de Philip Lord y Chris Miller, que fueron agregados por los animadores sin que Miller y Lord lo supieran. Número 89. En versiones alternativas del guión, Unikitty y Batman terminaban juntos al final de la película y en otras, Unikitty terminaba con barba metálica. Al final, no terminó con nadie porque es una Unikitty fuerte e independiente que no necesita ningún hombre. Número 90. Los extraterrestres invasores del final están hechos con bloques duplo, que son Lego más grandes y toscos diseñados para niños pequeños. Número 91. La voz en inglés de la hermanita de Finn es la de Graham, el hijo de Christopher Miller, la cual se grabó vía iPhone. Número 92. Hay un total de 3.863.484 piezas de Lego diferentes a lo largo de toda la película. Número 93. A diferencia de la película, los créditos finales fueron hechos en stop motion real, tomó 60.000 Lego y cerca de un año en producirse. El equipo usó piezas reales a la venta, aunque dicen que posiblemente compraron toda la existencia que había en Estados Unidos de ciertas piezas. Número 94. Los créditos finales incluyen una estatuilla del Oscar y un casco de gatubela. Un guiño al director de animación Chris McKay, que es fan de esa superheroína. También hay una lechuza en referencia al diseñador de producción, Grant Freckleton, quien trabajó en Gahool, la leyenda de los guardianes. Número 95. La cinta fue dedicada a Kathleen Fleming, una productora ejecutiva que falleció durante la producción. Número 96. El ninja verde se agregó a la película por petición especial del hijo del productor, Tanlin. Número 97. La película tiene un increíble 96% de aprobación en Rotten Tomatoes. Número 98. También ha generado 469 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 257 millones provienen de los Estados Unidos y 20 millones de América Latina. Número 99. Gracias a la película, las ventas de Lego se incrementaron en un 15%, ayudando a que Lego superara a Mattel como los fabricantes de juguetes más exitosos. Apuesto que la compañía Lego está contenta por haber aprobado la película. Número 100. El productor Tanlin atribuye el éxito de la película a que no solo va a dirigir a niños y a sus padres como los bloques, sino también al demográfico de edades que se encuentren entre estos. Al expandir su público, fueron capaces de alcanzar un mayor rango de personas que los mismos juguetes. Número 101. Uno de los trailers de la gran aventura Lego, titulado El hombre de plástico, es una parodia del hombre de acero, que es otra propiedad de Warner Brothers. Lo mejor de todo es que al final de este aparece Superman bastante molesto. Número 102. El canal de televisión británico ITV recreó con Lego cuatro comerciales populares que terminaban con el trailer de la película para promoverla. Número 103. El primer corte de la película tenía una duración de dos horas. Muchas más secuencias fueron removidas durante la fase de storyboard. De todos los chistes que se portaron, Lord y Miller dicen que sale otra película completa. Número 104. La película fue tan exitosa que catapultó los planes para una secuela, así como una película de Lego Batman. Número 105. Los Simpson hicieron un capítulo hecho totalmente en Lego en el cual reconocen la gran aventura Lego. Para cuando los productores se habían enterado de la trama de la película, el capítulo estaba muy avanzado en su producción como para poder frenarlo o cambiar algo. Como resultado, metieron un pequeño guiño a la película, mientras en el cual figuras de Emmet y estilo libre son transportados en el fondo. Número 106. La gran aventura Lego ganó el premio a mejor película animada del Producers Guild of America, así como de The New York Film Critics Circle, The Broadcast Film Critics Association y el BAFTA de la British Academy of Film and Television Arts. Número 107. Todos esos premios no importaron para la Academia, pues no fue nominada al Oscar. Aunque todo es increíble, fue nominada a Mejor Canción Original y fue interpretada en vivo durante la entrega de los premios. Gracias por checar este atómico de la gran aventura Lego. Si les gustó, tal vez les agraden otros videos. Si hay otra película o serie animada que quieran que cubramos, háganoslo saber en los comentarios, porque recuerden, en Atomo Network los queremos mucho.